Scrum Talks es un espacio para promover el conocimiento de Scrum a través de la experiencia con personas influyentes de nuestra comunidad. Hola, mi nombre es Gina Gillen y quiero darte la bienvenida a Scrum Talks. Hoy tenemos el gran placer de hablar con Javier Cervantes, el esmentor exponencial y entrenador de transformación ágil. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Gina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Y un gusto para nosotros tenerte por aquí de nuevo. Ahora Javier, ¿nos puedes dar más información sobre ti? ¿Puedes presentarte? Claro, gracias. Como dijo Gina, soy Javier Cervantes, mentor exponencial, guío a organizaciones a pensar fuera de la caja para innovar y transformar. Soy un apasionado de la agilidad, de la tecnología, del metaverso, del blockchain, de las mejores prácticas de la industria internacional. Mi propósito es transformar personas y organizaciones de manera exponencial. Me encanta Javier, ahora con toda esta trayectoria que tienes y experiencia en las transformaciones, quiero que por favor nos cuente cómo defines Scrum y cuál es su importancia. A ver, yo siempre en los entrenamientos antes de iniciar, doy una pequeña analogía o metáfora de Scrum. Scrum nace del reinicio del juego de rugby, ¿no? Después de una infracción menor. ¿Qué significa esto? Es una disputa física por la posición del balón. Se acoraza el equipo en forma de pat y su principal virtud es reiniciar el juego de manera ágil. Pero tiene dos características principales o muy importantes. La primera, se planifica en el momento y la segunda, la decisión la toma el equipo. ¿Y por qué hago esta analogía? Como para poder verificar o hacer una similitud de la gestión de proyectos ortodoxa o cascada. Si tú has visto el juego de fútbol americano en comparación con el rugby, ¿qué existe? Existe un equipo también, existe un corebat, ¿ok? Y existe un coach o llamémosle gerente general y el corebat gerente proyecto. Cuando hay una infracción en el juego de fútbol americano, ¿qué es lo que pasa? Ahora, el capitán o gerente proyecto corre con el balón y va a preguntarle al coach o gerente general, ¿qué debe hacer? El gerente general o coach coge con el libro y le dice, hace esta jugada. Él regresa con el equipo y comienza a indicar lo que tiene que hacer. Si te das cuenta de la diferencia del rugby y de donde nace Scrum, Entonces, el verdadero valor lo aporta el equipo y la capacidad de adaptación en cada sprint hace que las entregas parciales y regulares van aportando valor. Para culminar esta parte, yo tengo un tema muy importante. La gente piensa que es, vamos a implementar Scrum para terminar los proyectos de manera fácil o rápida o veloz. Y yo digo que no, el verdadero valor de Scrum es adaptarse al cambio velozmente. Por default, vas a terminar los proyectos de manera rápida o ágil. Muchísimas gracias. Ahora, una de las cosas que sé que te gustan a ti, creo que lo acabaste de mencionar un poquito, es que ayudas a las organizaciones a pensar como que afuera de la caja, ¿no? Y, como dijiste, innovar y transformar. Ahora, tú cuando estás utilizando Scrum, ¿lo utilizas como dice la guía oficial o lo extiendes? Y si lo extiendes, ¿cómo lo has hecho? Ya, esa parte es muy importante. Las metodologías o mejores prácticas no son ortodoxas, pero sí hay que tomar el lineamiento de la guía para poder impulsar los cambios. Entonces, lo primero es adoptar a la guía, al marco de trabajo, que es tan simple. Roles, eventos y artefactos, ¿ok? Y de ahí sí debes ubicar ciertos temas, por ejemplo, como otra agilidad, Kanban, donde formas híbridos para poder generar resultados. Yo creo que una de las cosas, y para mí la verdadera agilidad, es también obtener el tema de estimación. ¿Y por qué te lo digo, Gina? Porque yo he visto en las organizaciones que siguen utilizando la estimación de hora hombre. Entonces, claro, estamos acostumbrados de realizarlo de esa manera. Pero si no lo realizan, como dice Jeff Suterland, en puntos de historia, que es la verdadera agilidad donde tú vas a ver realmente los cambios, no vas a obtener ningún cambio global desde que inicias un proyecto de construcción o escalado, que es la parte 3, es la fase 3, para poder iniciar un proyecto con agilidad. Me encanta. Muchísimas gracias. Y ahora, ¿cómo normalmente tú usas Scrum? ¿En proyectos o para el desarrollo de productos? Ya, yo Scrum lo utilizo para desarrollo de ecosistemas, productos, servicios, proyectos, y lo utilizo para el día a día, para mi vida, como persona, en mi familia. Eso lo hablábamos en unos entrenamientos que tuvimos presenciales. Entonces, lo utilizo de esa manera porque me da un enfoque holístico para poder acometer cambios. Muchísimas gracias. Y me encanta que hayas dado ese ejemplo porque muchas personas creen que Scrum es solamente para software. Pero como tú lo acabas de decir, no solamente para eso, es para productos, pero también tú lo puedes utilizar en el día a día. Entonces, muchísimas gracias por ese aporte. Ahora, ¿nos puedes dar un ejemplo de un problema que te hayas encontrado que solo lo pudiste solucionar utilizando principios de Scrum y cómo? ¿A nivel organizacional, a nivel de vida? Si quieres, sabes que me encanta. Puedes dar uno de cada uno porque me encantaría saber cómo lo usas en la parte personal también. Perfecto. A ver, vamos por parte. Organizacional, yo le llamo tres fases que le tengo. La primera fase es, una de las fases importantes para poder utilizar la agilidad es la fase de exploración. Exploras retos, problemas, oportunidades, necesidades, tendencias. Conceptualizas. Cuando ya haces esta primera gran parte y utilizas metodologías híbridas, puedes usar un Design Spring, Design Thinking. En dos semanas, tú ya tienes la conceptualización del problema, antes de arrancar con Scrum. La segunda, y es muy importante, y aquí digo yo que descubrimos la piedra filosofal de la agilidad, es incubas. Como ya conceptualizaste un problema o creaste un modelo, haces un producto mínimo viable, ¿ok? Ideas, ¿ok? Viene el equipo de UX UI y lo que hace es sacar el prototipo. ¿Para qué? Mira, muy importante, antes de que entre a la fase Scrum, yo ya prototipo mi producto o mi servicio, voy y hago experiencia o testing con el usuario en la calle, regreso y ya tengo prácticamente, sin gastar tiempo y esfuerzo y mucho dinero, la aplicación que voy a desarrollar. Ahora, fase 2, culmino esta fase 2 y ahora sí, me voy a la siguiente fase 3, escalado, construcción, que utilizo Scrum, donde comienzo ya con el equipo, con menos esfuerzo de estimación, porque ya tengo un wireframe final, y comienzo a hacer una redacción de usuarios muy pequeñas, y el equipo va a tener un entendimiento más global y vamos a hacer iteraciones de dos semanas. Es decir, que el retorno de la inversión lo voy a tener desde el inicio del proyecto, en el transcurso del proyecto y al final. En cuatro sprints yo ya tengo un producto mínimo viable desplegado al mercado, pero más que obteniendo o monetizando el dinero, el cliente lo utilizó. Eso es lo más importante, esa es la riqueza del Scrum, que el cliente, lo que construiste en estas dos fases, lo hiciste veloz, te adaptaste al cambio y lo está utilizando. Por ende, vas a monetizar la organización. Ahora me voy en el tema de vida. En el tema de vida, lucé para una construcción de mi casa, y ahí hicimos en cambio iteraciones de cuatro semanas, donde comenzamos a ver las expectativas de mi hija, de mi familia, de mi esposa, y comenzamos con el equipo de arquitectos y ingenieros a utilizar la agilidad. ¿Tienes cuenta que la puedes utilizar para todo? Entonces, con esto, nosotros nos tomó dos sprints, que nos dio más o menos seis meses, y culminamos con un Product Backlog, efectivamente, lo que quisimos. Mi esposa y mi familia, en nuestras expectativas para poder tener nuestro hogar, donde vamos a vivir con mi familia y a pasar momentos divertidos. Me encanta. Entonces, te pusiste a tu esposa y a tus hijos a aprender Scrum, entonces. Exacto. Mi esposa y mis hijos, 100% la metodología. Cualquier tipo de metodología, ellos están conmigo también en esa fase de aprendizaje. Me encanta. Pero sabes que también algo que acabaste de decir, de cómo dice el ejemplo de cómo las diferentes metodologías pueden complementar a Scrum, ¿no? Entonces, como dijiste, están historias de usuario, design sprint. Entonces, eso me encanta. Es hermoso de ver cómo cada una da como su granito de arroz para poder tener lo que tú dices, un producto viable. Muchísimas gracias. Y ahora, ¿por qué consideras que después de tantos años, Scrum sigue siendo tan relevante y continúa en crecimiento? Perfecto, porque ha ido evolucionando. Y hubo un gran cambio que hicieron los creadores en el 2020, donde como tú bien lo mencionaste anteriormente, ya no solo se enfoca en el software, sino en plataformas, ecosistemas, servicios, en la familia. Entonces, Scrum yo le veo que no va a terminar. Va a tener un periodo mucho más de curva de aprendizaje para poder obtener resultados. Pero aquí hay un punto muy importante. Y esto pasa en las empresas. Cuando no utilizan bien la metodología o no realizan un entrenamiento efectivo, lo que la organización va a tener es una alta incertidumbre. Va a decir, no, la agilidad Scrum no vale. Y no es que no vale la agilidad Scrum. Es que no ha sido llevada de una manera tal cual, como te dice la guía y como te dice la experiencia. Porque es una integración de enfoques que te va a permitir crear, incluso te comento, Gina, nuevas híbridos que te permiten mejorar la curva de aprendizaje de la agilidad. Buenísimo. Ahora, como lo mencionamos al principio, eres una persona que está súper metida en todo lo que tenga que ver con el metaverse. Tienes muchísima experiencia en UX y muchísima más en transformación. Pero, ¿cómo fue tu inicio con Scrum? ¿Y qué recomendaciones tienes a quien inicia en este camino de aprendizaje? Perfecto. Mi inicio de Scrum, te comento que fue en el 2014. Cuando creamos que acá en Ecuador, la gente ni hablaba de agilidad. Y lo primero que hice fue coger a todo mi equipo. Yo era ahí el CEO de una institución financiera y íbamos a hacer un cambio de core banking. Imagínate, un cambio que es de impacto crítico para una institución financiera. Entonces, lo primero que hice es coger a mis 20 personas y entrenarlos. ¿Por qué es el punto más importante? Para poder hablar el mismo idioma. El entrenamiento es primordial y es un punto neurálgico. Y con eso comenzamos a entender la agilidad y comenzamos a ver los resultados para poder tangibilizar y hacer sonar la caja registradora de la institución. Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante de evolución. Y de ahí con el tiempo, obviamente, el segundo factor es aprendes y desaprendes al siguiente día. Para volver a aprender. Es aprender, desaprender para poder mejorar las técnicas que te permitan llegar a un óptimo. Esto es de, como te explicaba, lo del equipo de rugby. Es obtener un objetivo en común de equipo. Esto es de autoorganización, de colaboración. Lo que te permite obtener estos resultados, Gina. ¿Y qué recomendaciones les puedes dar a las personas que apenas se están metiendo en esto? Primera recomendación, entrenarse. Si yo voy a hacer un proyecto y donde voy a tener 10 o 15 personas, no puedo entrenar a dos o tres. Tengo que entrenar a las 15. ¿Por qué? Porque todos vamos a entender el marco de trabajo, los términos de la metodología que nos van a llevar a un comprendimiento. Ese es el primer punto neurálgico. Y segundo, que también es importante, es certificarte. ¿Por qué? Porque te da un background con tus proveedores o con el cliente de que conocemos. Pero ojo, no solo de que es en la certificación que es un error que cometen algunos estudiantes. Ah, me certifico para poner mi insignia digital en LinkedIn. Sí, es bien. Pero si no la ejecutas y no la tangibilizas, no vas a aprender la verdadera agilidad para poder seguir evolucionando, incluso llegar a un agile coach para que tú puedas seguir masificando y evangelizando la verdadera agilidad. Me encanta, me encanta. Ahora, Javier, muchísimas gracias con toda esa información. Pero, ¿dónde te podemos encontrar online si queremos saber más sobre ti? Mira, me puedes encontrar básicamente en LinkedIn como Javier Cervantes Ramírez y de inmediatamente yo estoy contestando porque síganme también en las redes para poder darle tips, prácticas, técnicas de la verdadera agilidad y cómo aplicarlo a sus empresas. Muchísimas gracias, Javier, por todo tu conocimiento y espero tenerte pronto por acá. Cuídate mucho. Gracias, Gina. Un saludo. Agradecemos a quienes eligen estar aquí y esperamos que este espacio haya sido de inspiración para promover el crecimiento profesional de nuestra comunidad. Si quieren saber más sobre nuestras certificaciones, visítenos en nuestra página web www.sortiprof.com También síganos en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube como SORTIPROF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!